¿Cómo archivar chats en WhatsApp? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, antes de empezar, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube, pues para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero decirte que el procedimiento que vamos a hacer, pues el día de hoy, lo puedes hacer en dispositivos Android y iOS. Perfecto. Una vez dicho esto, pues entonces vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a nuestra aplicación de WhatsApp. Perfecto. Una vez aquí, pues entonces vamos a ubicarnos en la parte inferior en donde vemos cinco íconos, como estados, llamadas, cámara, chats y configuración. Nos vamos a ubicar en el de chats. Una vez aquí, pues simplemente lo que tenemos que hacer es buscar el chat el cual queremos archivar. Luego de ello que ya hayamos encontrado pues el chat, simplemente vamos a mantener presionado. Y listo. Entonces aquí ya nos van a salir nuevas opciones, como marcar como no leído, archivar, silenciar y eliminar chat. Entonces ya lo único que tienes que hacer es dar un clic en archivar. Y listo. De esta manera, pues básicamente podemos archivar todos los chats que queramos en WhatsApp. Este procedimiento, pues lo puedes hacer varias veces si tú deseas. Y para desarchivar simplemente te vas a dirigir a la parte superior y ahí va a estar la sección de chats archivados. Luego vas a seleccionar el chat que deseas desarchivar y listo. Eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues, sin nada más que decir, hasta la próxima. Gracias.